Esta es una advertencia para ti. Este episodio contiene lenguaje explícito. Si a ti no te gustan los temas subiditos de tono, tal vez este episodio no sea para ti. En cambio, si no te incomodan este tipo de temas, pásale. Toma asiento. Yo la única vida real que conozco es la de si yo sabía por qué razón te entregué mi vida, sabiendo que era una vil mentira cuando decías que me querías. Y te aprovechas porque sabes que te quiero. Que al sonido de tus dedos, si no estoy. Y te aprovechas porque sabes que aunque quiera, nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión. Y me vengan. Y vamos analizando todas las rolas. Cuidarte fuerte. Escuché uno de los clasos que dice cuidar tu corazón antes que el mío. Ah, sí. Yo en el carro escuché y yo. Y se llama antes que el mío. Y yo, qué fuerte. Me la dedicaron como 14 vatos a mí cuando estaba chiquilla. Me encanta. Fuerte. Qué intenso. Ay, Alicia, te queremos mucho. Bendiciones donde quiera que estés. Espero que todo esté bien en casa. Espero que todo bien esté en casa, sí. Que todo bien esté en casa, Alicia. Te voy a dislexionar. Ay, sí. Una infidelidad, una conversación incómoda, amigos que se van, nuevas experiencias y emociones desconocidas. Muchas veces queremos controlarlo todo, pero creo que al final la vida hace lo que quiere con nosotros. Y con eso aprendemos muchas cosas y disfrutamos del presente. Nos damos cuenta que existen mil probabilidades que no están en nuestros planes. Pero el hecho de que pasen cosas que no esperábamos es lo mejor que nos puede suceder. A veces. Yo soy Diana Tamés. Yo Carolina Leal. Y yo Andrea Jasso. Y esto es... No está en tus planes. Bienvenides a un capítulo más de No está en tus planes. Yo soy Diana Tamés. Aquí a un ladito mío tengo a Andrea Jasso y Carolina Leal. Hola, 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 hola. Haciendo pruebas. Aquí probando micro 1, 2, 1, 2. Porque no sé si ya se dieron cuenta a los que nos ven en video. Andamos de presumidas el día de hoy. Claro que sí. Y si así nos usan los micros, nos vale ver. Y si no suena bien, también. Y si los tenemos bien cerquita, me vale. Yo a mí me gustaría decir dos cositas las cuales no comentamos antes, pero me encantaría mencionarlas el día de hoy. La primera es, sí, tenemos nuevos micros. No es que nos esté yendo bien y que el podcast se esté dando. Estamos usando nuestros ahorros. O sea, entonces, eso es la primera cosa. Todavía no vemos ganancias aquí. Exacto. Pero... Por eso es importante suscribirse. Darnos likes. Sí, sí, sí. Déjanos tu comentario. Después no nos podemos proporcionar. Lo que sea. Ahorita patrocinamos lo que sea, güey. Tráenos aquí algo que es de tu negocio. Lo que sea. O sea, no pasa nada. Así aquí todo el capítulo con la cótex. Sí, sí. Me encanta. Me siento libre. Puedo hacer lo que yo quiera. Sí, sí, sí. Puedo ir a hacer ejercicio. Pero... La otra cosa que a mí me gustaría mencionar es que, bueno, la semana pasada no hubo episodio. Ah, sí. No nos tomamos... Me tomé yo personalmente un break. Bueno, pero qué fase 12 meses. Oye, me habló una compita, ¿no? El viernes. Me dice, ¿qué pasó? Ayer fue jueves. Y yo, ¿y luego qué, güey? Porque era la... Me habló y yo, ¿qué tiene que haber sido jueves? A donde me invitaron, dices tú. Sí. Y yo dije, ¿qué compromiso tenía que no fui? Y me dijo, ¿cómo, güey? Me quedé esperando el episodio. Y yo, no mames, tenemos una verdadera fan. A mí también me hablaron, güey, de que, oye, qué pedo, no va a haber episodio. Y yo, no. Y es lo que me gustaría comentar el día de hoy. Yo quiero este bonito episodio dedicárselo a mi Greta Lía. Ay, sí. A mi Greta Lía es un episodio donde, pues, obviamente no vamos a hablar de cosas lindas como ella. Pero Greta es mi gatita, que se murió la semana pasada. Entonces, este bonito episodio se lo voy a dedicar a ella. Mis risas y mis mamadas. Van hacia ella. Porque, pues, van hacia ella. Van hacia ti, Greta. Te amo con todo mi corazón. Y bueno, por eso nos tomamos ese bonito break. Porque yo, pues, andaba llorillor. Pero aquí estamos. Volvimos. Este, regresamos. ¿Con qué regresamos? Regresamos con un tema bien fuerte. Regresamos con algo fuerte, algo picante, algo que una vez más... Me acerco al micrófono como que todavía no estoy acostumbrada a tener esta riqueza. Y me acerco como pobre que... Los de Spotify bajándole. Sí, güey. Me duelen los oídos. Este, pero... Regresamos picosas. Este tema está más fuerte que el anterior, se me hace. ¿Sí? El anterior, sí, aunque si te lo tomaste personal, muy tu problema. Esperemos este no te lo tomes personal porque... Varia, varia cosa fuerte. Una vez más, un poquito de humillación. Sí, un poquito de humillación, un poquito de experiencias que tal vez en su momento no sabíamos que estábamos viviendo. Y es nada más y nada menos que las relaciones tóxicas. Relaciones violentas, este... Desde amorosas hasta familiares. Sí, todo, güey. O sea, cualquier tipo de relación que involucre la toxicidad. Exacto. La toxicidad, una palabra muy usada. Bastante. De más. Muy usada, este, en los últimos años. De repente ya pitar en el tráfico era tóxico, güey. Güey, llegó un punto donde yo decía... O sea, de qué, güey, y qué es tóxico para ti. O sea, ya no estoy entendiendo esa palabra. Sí, 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 de que aquí estamos llegando. Porque yo, porque yo no sé, yo decía, no, güey, es que estoy tóxico. Y me decían, no, es que para mí no es tóxico. Oye, ¿qué será, cuál será el concepto de cada quien? Yo llegué... O sea, para ti donde entra ya la toxicidad. Claro. Sí, sí. Yo llegué a leer por ahí, no recuerdo en qué año fue, pero que fue la palabra más usada de ese año. O sea, hace poco. Creo que fue como en pandemia o algo así, como que güey, todos, salió lo tóxico de todos o... ¿Cómo canciones? Sí, sí, sí. Vaya que sí. Este, yo siento, y hablo desde el yo siento, porque la toxicidad es algo muy subjetivo. O sea, realmente es algo muy subjetivo a la vista de muchas personas, pero más adelante veremos que sí hay unos parámetros que cumple, que sí hay cositas con las que se empieza y cosas más graves con las que se termina. Pero para mí la toxicidad, güey, es básicamente romper los lineamientos o los acuerdos a los que se... O sea, de los que se tienen en una relación. Llámese relación de pareja, llámese relación familiar, llámese relación de amigos, lo que sea. O sea, laboral. Tipo, romper esos acuerdos que tú tenías, esos lineamientos que deberías, entre comillas, seguir en esa relación para que, pues, esa relación sea nutriente para cada una de las personas involucradas, es ahí cuando siento yo que se entra en lo tóxico. Cuando ya piensas más en ti que... O sea, pero mame. O sea, pero desde una cosa fea y ya no consideras ni eres empático ni sabes validar tampoco lo que está sintiendo la demás raza. Claro. Desde que pasan como todos esos límites que creo que tenemos cada quien. Claro, o sea, porque también recordando que los límites, güey, vienen desde la necesidad de una persona. O sea, hay acuerdos relacionales a los que se llegan en cualquier tipo de relación que hablábamos hace algunos episodios y hay los límites. O sea, los límites que tú te pones desde una necesidad. O sea, yo necesito esto y entonces este es mi límite de esta relación. Pero, pues sí, cuando rompes ese límite, cuando hay bastantes cosas que la otra persona hace que te lastiman, güey, o como lo que dicen en Facebook de que te dije dónde me dolía y me pusiste el dedo en esa parte, güey. Sí, sí. O sea, yo conozco muchas personas que son así, yo he sido así y está de la verdad. Sí, yo también. O sea, otra cosa también que me encantaría mencionar es que esto es por la c*** que está allá afuera. Discúlpenme. Discúlpenme por mi vocabulario, ¿ok? Yo, irónicamente, no me puedo sacar la verga de la boca. No puedo, güey. Es imposible, ¿ok? O sea, lo digo y lo digo y lo digo y lo digo. El único lugar donde me controlo es con mis pacientes. De allá en fuera me es imposible. O sea... No, eres tú. O sea, ¿eres tú? O sea, ¿qué queremos? Eres tú. ¡Ay, la veo! ¡Ay! ¡Grábanos! ¿Qué sabes? ¿Cuáles mandó? Oye, ¿qué canción? Eso no está en el guión, pero... ¿Qué canción dirías tú de nuestros amiguitos allá afuera de Matiz? Román. ¡Me estapes en el ojo! ¡Me amas! ¡Te amo, carajo! ¿Qué canción dirías que es tóxica? De Matiz. ¡Todas! La cara de... Y yo me puse bien nerviosa. No sé, lo voy a pensar en el episodio. Ok, sí. Al último no mencionamos. En un ratito nos cuentas. Porque a mí tampoco se me ocurre ninguna porque... Es que es también bonita. Pero ya les pones atención y dices tú... Espérate. Sí, de repente sí dices... ¿Cómo que me bajan la luna? A mí, ¿sabes qué? Hay una que se llama, creo, La Misma Luna. Le dije... ¿Qué acabo de decir? Le dije... La que me bajas la luna. De que me bajas la luna. Sí, a mí se me hace que esa es toxicona. Oye, es que todas las canciones de amor se pasan de verdad. Es que sí, bastantes. O sea, están muy cabronas. Pero bueno, yo ya di mi definición de toxicidad. Sí, a ver. Yo quiero saber para ti qué es. No sé, güey. O sea, creo que todavía... O sea... No tengo como una definición, pero lo que sí les puedo decir es que ha cambiado mi forma de verlo. O sea, antes para mí los celos era que si no me celas, pues obvio. No me celas. No me celas, ¿verdad? Y... Y ahorita es de que cualquier cosita de celos, si es como... No sé. Claro, es que muchas veces... O sea, empecé a cambiar. O sea, muchas cosas que para mí eran normales por lo mismo de la sociedad. Y las novelas y películas y todas las mamás que ves. Ay, muchas novelas. Eso te hace creer que esto, o sea, está romantizado y está bien. Entonces, para mí, como que lo tóxico era... No, pues no es tóxico. O sea, es lo normal de parejas. Sí, es algo que se hace. O sea, porque en una pareja, ¿cómo no va a haber celos? ¿Cómo no va a haber peleas? ¿Cómo no va a haber gritos? Sí, obviamente hay discusiones y obviamente no siempre van a pensar igual. O sea, sí. O sea, nunca vas a pensar igual. O sea, sí hay cosas que van a tener diferencias. Claro. Pero ¿por qué llegar al extremo de los gritos y la violencia? Y yo antes lo veía como... Es normal, es tu pareja. O sea, obvio te vas a pelear. Y si hay vergazos, pues ni modo. ¿Por qué pues? Claro. O sea, altero de más. Es que muchas veces viene desde el... Te estoy cuidando. O lo estoy haciendo porque te quiero. Porque no quiero que te vayan, no sé, a chiflar en la calle. Entonces no te vistas así. Güey, para mí era de que los shorts fue así. O sea, antes nunca como que me... Nunca me llevó como a molestar. Nada más me causaba como mucho ruido el tema de eso de los shorts y las faldas y así. Y llegué a ser parte de la sociedad de decir, güey, es que... Pues, o sea, obviamente si te lo pones, pues quieres que te vean. Uf. Ajá, entonces... Pero tú estás hablando que me tenía como 15 añitos, ¿verdad? Sí, claro. Y también porque te lo meten los papás, los hermanos, güey. O sea, yo me ponía tacones y mis hermanos sabían de que, ¿por qué te pones tacones de prostituta? Y yo, como... Es que es algo que viene de generación en generación. Cositas así, güey, que yo lo veía como normalizado que hubiera... Hubiera... Pues como toxicidad respecto a la... Sí, ese pensamiento. Es que está muy fuerte, güey. Y muchas veces, por ejemplo, en ese tipo de comentarios de hombres, más que nada yo lo he visto, se proyecta. O sea, es... Me estoy proyectando porque, pues... Yo pienso eso. Soy un hombre troglodita, no tengo la capacidad de... O creo que no tengo la capacidad por ser hombre y tener un pene de poderme controlar al ver una mujer en tacones. Es por eso que yo no quiero que mi novia use tacones porque quiero que mi novia demuestre que es pura casta y sana y por eso la presumo, porque es pura casta y sana. Pero si ella no es así, entonces no merece que yo la presuma. El otro día escuchaba a alguien que decía que muchos hombres, güey, no desean a sus parejas, o sea, sexualmente... Es como esta canción de banda que dice que la buena y la mala. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Que es que sus parejas buenas, o sea, la pareja oficial, no la desean porque para ellos tiene que ser pura. Y entonces que la otra persona... Sí. Ajá, que la otra persona que es la amante la desean mucho porque es una persona, una chava impura. Y por lo general en los videos de banda ves a la esposa tapada, chichi tapada, este, muy holgadita y así. Y de repente ves a la amante y trae, o sea, se le dé casi el pezón y siempre trae lencería en todo el video. Y dices, ¿qué? O sea, a mí me da, me repugna ver ese tipo de videos, güey. Y ojo, ojito, en casa, me encantan. A mí me gusta bastante la banda, güey. Y me gusta bastante corridito bélico, corridito tumbado, me gusta mucho, güey. Pero me da mucho asco, güey. O sea, sí me da mucho asco porque viene desde el punto de vista de los hombres y de su mente troglodita. O sea, es el juampi ahí en casita. Existe, el pinche juampi. Existe en la vida real de que, o sea, lo he escuchado de, yo no haría esto, o sea, como hablando de algo sexual. Yo no haría esto contigo porque yo no te quiero ver así. Sí. Porque tú no eres esa persona sucia, entre comillas. Güey, totalmente. Yo he preguntado de que, ¿tú harías un trío? Y de repente es de que, sí, pero no con mi pareja. ¿Sí? O sea, porque quieren que a huevo la pareja sea la persona limpia, sana, casta, pura, que ella no dice ni una mala palabra. Güey, ¿cuántos? Yo lo he escuchado, tipo, Diana, yo tenemos una persona cercana que no es nuestro compañero de vida. No es nuestro amigo. Pero nos ha llegado el rumor de que, o sea, que él, a la novia actual que tiene, la, o sea, le gustó porque venía de familia bien. Niña de casa. Niña de casa. Híjole. Cura y casta porque no usa minifal. O sea, güey, y yo así. Y yo te va a salir bien culera, vas a ver. Es que güey. Por andar, o sea, no, no sé quién se me fue, se me fue la idea. Pero sí, por estar pensando que quieres algo que no es ni siquiera de esa persona. O sea, no la estás queriendo por ser ella. Pero a lo mejor la mujer es niña de casa, pero a lo mejor la mujer se pone trucha. Pero ¿qué es ser niña de casa? O sea, ¿por qué darle ese adjetivo a una persona, a una mujer? Güey, yo me acuerdo que desde yo creo que era así, ¿no? Una niña. Ay, qué tierna, mamá. Me decían los niños que me gustaban. Era de que, es que a mí me gustan las niñas que piden permiso. Ay, sí, sí, sí. Güey, a mí me... Mi mamá trabajando todo el perro día, güey. Yo le marrocaba nada más para ser una niña que pide permiso. A mi mamá le valía verga porque trabajaba, güey. O sea, pídele permiso a tu abuelita, claro, por favor. O sea, ponte me vergas, sacas. O sea, tú ya eres niña grande, ¿sabes qué hacer y qué no? Mi mamá nunca fue una persona que me negó las cosas. O sea, mi mamá nunca me castigó, güey. ¿Sabes? O sea, mi mamá era como de, tú eres una niña grande y sabes que está bien y que está mal en este momento, ¿no? Güey, o sea, yo cuando estaba más morrita, tipo a los 18 o así, que me iba de after, con compas y así, de cómo escuchabas a tus mismos amigos decir de que, no, güey, es que ella no es de afters, güey. O sea, ella es niña bien. Y yo en el after, no, y yo así. Güey. Ay, qué mal, ¿no? O sea, nunca me lo tomé personal. Me valen mal porque sabía con qué fifas me juntaba, güey. Uy, es que somos fifas una vez más. Entonces, sí, güey, entonces yo nomás lo escuchaba y yo, bola de pendejos, ¿no? Sí, parece que sí. Pero me da risa cómo se refieren de que no, güey, la fe va a llevar a su casa, güey, porque ella se mete tipo a la una y media, güey, porque pues sigue bien, güey. Y una y media ya. Ella no toma tanto, güey. Pues es que, este, allá afuerita, Juanpi, claro, una niña bien, como tú la llamas, probablemente sea una chica que a lo mejor no sabe tanto de fiesta. Vuelve tú. A lo mejor en su casa la tienen más restringida. O sea, obviamente esa niña bien te va a apelar porque no conoce y cree que tú eres algo chido cuando eres un puñetas. Exacto. Entonces, obviamente que cuando tú usas minifaldas, cuando tú traes tu maquillaje, ah, porque también, hijos de la R, ya. No usas labial rojo. Güey. ¿Todo? Ay, esa era mi anécdota, pero al rato la apuntas. ¿Te la apuntas? Güey, no. O sea, yo he escuchado. Qué huevo. Hasta lo escucharon en mi propia familia, güey, que se avientan el, es que a mí me gustan las niñas que se maquillan muy naturalmente. O que no se ponen maquillaje. Y yo volteo y le digo. Y tú con tu blush. Ese, no güey, ese maquillaje natural que tú llamas incluye bloqueador solar, primer. Como cuatro cremas previas. Ajá. Crema con color. Base de maquillaje. Correctora hasta la verga para verme iluminada por todos lados. Sí. Iluminador. Blush. Blush. En crema, primero. Sí, sí. Sellas con el polvo. Te pones blush en polvo. Una sombra cafecita para que te haga hueco en el ojo. Ese es el maquillaje natural, pinche puñetaz. Ah, pero nada más es maquillaje natural porque no traes sombra negra. Vete a la verga. Sí, sí, sí. Porque no trae delineado. O sea, ay, no. Porque no traes color. Este mundo sería mejor sin nombres. Así de simple. Si nos juzgan un vergo, se va a pasar. No sé que es un tema cultural. Sí. O sea, los... El típico a la mamá. Ponte a la verga porque nunca sabes dónde te vas a topar al amor de tu vida. Sí. ¿Tú sabes cuántas veces mi mamá y yo? Me vale verga. Sí. Peínate porque igual en el super conoces. Con pijama. Y yo, si me topo el amor de mi vida, se va a enamorar de mi así. Claro. Exacto. Y me vale verga. Me vale verga. Pero... Con piel pintada de psico. A la chivir. No, güey. O sea, a la benavides. No, güey. Güey, mi abuelita cuando yo era chiquita no me dejaba salir ni al seven que estaba en unas cuadras en pijama, güey. Porque decía que las niñas lindas no andaban así. Ay, ya me empateo. Y es muy fuerte, pero yo creo que viene desde la idea de que el amor es una posesión. Ya lo habíamos platicado en el primer episodio. Y desde los celos. O sea, una relación tóxica en muchas, o sea, en muchas ocasiones. Sí, como que de lo más común. De lo más comunsito que se ve, güey, son... Me siento celoso. Pero acuérdate allá en casita que los celos son una proyección tuya de tu propia inseguridad, puñetas. Güey, fíjate que yo antes, ahorita que ya estamos tocando el tema de los celos... Se cae. Sí, se cae el micrófono, pero... No, güey. Pero antes para... O sea, nunca lo profundizaba el tema de los celos. Nada más sentía celos y ya. Y ahorita cuando me siento celosa, me pongo a pensar y luego llevo a mi... De repente ya bajo, 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 bajo y toco. Llevo a mi seguridad. Y yo, wow. O sea, estoy haciendo esto porque yo... Claro. ¿Qué dicen los celos que reflejas en tu pareja de ti, güey? Sí, sí, sí. O sea, ¿desde dónde? Porque siempre decimos de que no, es que se me pasa de lanza, que se está hablando con no sé quién y... Ok, pero ¿por qué te molesta eso? O sea, ¿por qué te molesta que esté haciendo eso? ¿Por qué te molesta que salga sin ti? Sí, este... Uf, yo he sido esa persona. Yo llegué a hacerlo también. Lo confías. Yo llegué a observarte a ti en... ¡Aaah! ¡Bien fuerte! Ahorita tú, ahorita me voy a poner a la cara o en experiencias. La recomendación del día es cuestionarse. Cuestionarse, o sea, porque... No, te llevo a un lugar bien oscuro. Sí. O sea, pero después de la oscuridad sale el solo. Sí, porque te das cuenta y tú, bueno, ok. Como dice mi Shaki. Ya descubrí de dónde viene, entonces, pues déjame ver qué pedito. Sí, lo trabajas. Y ya no se la sienta de otra persona porque ya sabes de qué soy yo. Sí, sí, sí. Que dices, ok, tiene derecho a salir con sus amigos sin mí. Yo también puedo salir con mis amigos sin esa persona. Tiene derecho a las lamorras. Tiene derecho a vestirse como quiera, a maquillarse como quiera. Y, güey, tiene derecho una persona también a decir, oye, ese individuo está guapo. Sí. Ese individuo está guapa, güey. O sea... Y no significa que me quiero ir con él, o sea... Ajá, o sea, y no significa que te amo menos. Que tú creas porque faltó papi y mami en casa es muy tu pedo, güey. Pero no quiere decir eso. O sea, realmente te amo exactamente lo mismo. Nada más me gustó un verbo la carita de esa persona que pasó, güey. Sabes que me molesta un chorro también el término de las... Amiguitas, entre comillas, que siempre... No, él, 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 él... Ah, es peor. Y todos así. ¿El qué? ¿El qué? No, típico de que el... Se le fue. O sea, yo, supongamos, no tengo una relación y es de que no es que tú no puedes tener una amiga del sexo opuesto. Ah, sí. Los amigos del sexo opuesto no existen. No existen. Me emperra, me emputa. O sea, a ver, si yo soy amiga de las personas con las que salí, ¿cómo no voy a creer en la amistad? O sea... Del sexo opuesto. O sea, güey. De que, güey, vete a la verga. Sí. A mí se me hace una mamá. Tengo ahí una amiguita en China que una vez nos comentó de que... ¿Ustedes creen que esté mal si salgo con mi amigo al cine? Y yo, ¿no? O sea... Y tú, a ver. Y yo, el problema aquí es, es cómo romantizan las idas al cine como algo romántico. Sí, 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 sí. O sea, güey, yo he ido con la Diana al cine y no me la ando besuqueando, güey. Es que volvemos a lo mismo. Vamos a ver una película porque romantizan las idas al cine como algo romántico. Y es que... ¿Y es que ahora mente su vato es un puto? Sí, y no es nada más salir al cine. Es, este, ¿tú crees que está mal ir con mi mejor amigo? Porque casi siempre son como que los mejores amigos, ¿no? ¿De qué crees que está mal ir con mi mejor amigo a cenar? ¿O invitarlo a mi casa a comer? ¿O cualquier cosa? Sí, de que estamos solos. Cualquier actividad. Ajá. Cualquier actividad que no involucre al novio o novia de la otra persona. Es que es lo mismo. O sea, volvemos a lo mismo. Muchas veces caer en esa toxicidad es proyectarte. Sí. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer. Yo tengo una relación con un hombre, ¿no? Voy a poner el ejemplo de los hombres porque, pues, los odio. Pero entonces yo tengo una relación con un hombre y le digo esto, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Como tu ejemplo, voy a ir al cine con mi mejor amigo. Y ese vato me empieza a decir, oye, no, es que las amistades entre una morra y un vato no existen porque seguramente tu mejor amigo te quiere coger. Siempre. Es seguramente tu mejor amigo. O sea, le gustas. A ver, Juan. Que tú, que a ti te gusten todas las morras y te dieras a todo lo que trae falda ahí afuera, no quiere decir, güey, que yo haría un vínculo de amistad con alguien que hiciera lo mismo que tú. Sí, porque sabes que no es ese cara. Entonces, o sea, tú lo ves que si tú sales con una morra es porque te gusta. O sea, entonces, ¿qué pasó con tu amiga Clara? ¿Verdad? ¿También te la quieres coger? Exacto. Porque, Clara, mente. Oye, estamos bien cantantes, es que nos creemos un chingo. Es que la productora nos recordó aquí a Alicia Villarreal, oye. Oye, fuertísimas sus rolas, yo no me acordaba, güey. Está muy fuerte. Hace rato que me dijo, es que Alicia Villarreal tiene canciones muy tóxicas, yo, pero es que nadie va a entender. No, güey. ¿Canciones tóxicas, se acuerda la del Camilo? Ay, pero qué decir. Era la de la NASA. ¿La de la NASA? ¿Qué fue? Sí. No me acuerdo qué decía. No me acuerdo qué decía, pero me acuerdo. Se trataba de que el vato se hacía el alucín. Y pensaba que su morra. Ah, sí, sí. Que le ponía el cuerno. Le ponía el cuerno. Ah, sí, es cierto. Pero el vato alucinaba a un vato. Ajá, y aparte decía de que, pero es tu culpa. No, y aparte de culpa. Porque eres muy bonita. Ajá, es tu culpa porque eres muy bonita, entonces yo estoy alucinando que te están tirando el pedo, entonces va a traer. Sí, 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 sí. Y aparte decía, ni siquiera sé si exista el vato. Ajá. O sea. Y luego me acuerdo que también había otra canción y esa, nada más con la pura frase, güey, era de Ricardo Arjona. Yo en su momento yo lo amé. Yo lo amé a Ricardo Arjona. La verdad me sé de todas sus canciones. Pero, bueno, pues tiene letras muy misóginas y terribles y tóxicas. Y esa canción que analizamos una vez decía, fuerte, a continuación, ahí va, tu reputación son las primeras cuatro letras de esa palabra. ¡Puta! O sea, ah, no, cuatro letras o seis letras. Seis. Seis. Porque era la reputa. Seis letras de esa palabra. Cuatro de reputa. Ay, estaba bien padre ese de antro. Ah, me encantaba, güey, me encantaba. Este, pero, o sea, el otro día vi un TikTok que decía, eres lo que escuchas. Lo que escuchas es de que en, como en canciones, por la frecuencia en la que están y la verga. Entonces dije yo, no mames, escucho pura mierda. Yo no quiero hacer eso. No mames, escucho puro reto misógeno. Güey, yo voy de que en el carro y voy de que, ven, dame lo que te pido. O sea, escuchando puro mugrero, güey. Y que si el fin de semana una bucana, así, unas morras, así, unas chichis. La buena y la mala. Que una en el día y otra en la noche. Sí, 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 sí. O sea, qué terrible, güey. Qué terrible. Este, pero yo no soy lo que escucho. O sea, yo no pienso eso. No, 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 güey. Yo las canto por cantar y ya después, si llega de repente un día donde estoy en introspección de las rolas que escucho y voy callada escuchando y yo, wow, güey, me pasó. Y ya luego te pones un podcast de Aileen Herbez, dices tú, para no sentirte tan mal. Güey, sí, porque nunca las analizo, la voz voy a cantar. Y cuando me dan ganas de analizarla, así, digo, uy, qué fuerte. Está muy fuerte, güey. Y, bueno, además de los celos, una cosa que yo también veo mucho, tanto, me ha pasado a mí, lo veo en amigas y amigos, y lo veo bastante en sesiones, es la dependencia emocional. Uy. Esto nos hace caer en muchas situaciones muy tóxicas, güey. Sí. Tanto la dependencia como la codependencia. O sea, hace tanto el, yo dependo de alguien emocionalmente y lo voy a leer a continuación para que no haya ningún problema allá afuera que digan, esta puñita es sexóloga y anda dando datos bien pendejos. Entonces, dependencia emocional viene siendo la necesidad extrema de carácter afectivo que una persona siente hacia su pareja a lo largo de diferentes relaciones. O sea, el sufrimiento con el que se vive antes, durante y después de una relación de pareja. O sea, nunca estás en paz. Exacto. O sea, la dependencia emocional es básicamente, tú sufres, yo sufro. Sí. Tú estás bien, yo estoy bien. Y qué fuerte. O el, yo no estoy bien y quiero que tú tampoco estés bien. Sí. Sí, sí, claro. Y viene de la mano, y digo, lo decías hace ratito que también se pueden existir la una sin la otra, pero viene mucho de la mano la codependencia. Sí, claro. Él, a mí me gusta que tú me necesites. Sí, sí, la necesidad de, extrema, de que quiero que me pidas ayuda, quiero que cualquier cosa, yo ser tu primera persona, o sea. Sí. ¿Qué pasa, desgraciado? Esa soy yo. Esa persona que ellas están mencionando, soy yo, ya lo vi en terapia, ya recapacité. Se está trabajando. Ya estoy gastando 1.400 en la sesión. Ya me di cuenta, o sea, y yo no me había dado cuenta. O sea, cuando empecé a ir a terapia, yo empecé a contar todos mis pedos, o sea, ¿no? Y se me cae. Y me dice, a ti te mamas que dependas de ti. Y yo, ay, ¿a que no? Tú me largo. Me largo de tu sesión. Y yo, ¿a que no? Y me dice, sí. ¿Qué pasa cuando esa persona se sale y, no sé, o sea, ella le avisa a otra persona que ya llegó y a ti, ¿no? O sea, o cositas así, tipo. Sí, que no eres su primera persona. O sea, que no soy su, o sea, la primera persona a la que ve, o sea, toma en cuenta. O sí, para, ayuda. No, es que, o sea, si no me pide ayuda a mí primero, si es de que, ¿por qué no me estás necesitando en este momento? O sea, ¿qué pasó aquí? Y sí, o sea, y me afectó mucho el escuchar eso porque fue que, no mames, si soy, güey, a mí me gusta, a mí me gusta que dependan bastante de mí. O sea, fíjate que yo creo que yo no he caído en la codependencia de yo ser codependiente, pero sí he sido muy dependiente emocionalmente de las personas. Y, este, creo que va mucho de la mano, güey, con, porque justo, por ejemplo, esto que dices de, a mí me gusta que me necesiten, que a mí me gusta ayudar, a mí me gusta sentirme útil, viene un verbo de los apegos. Sí. Un verbo de cómo viste y cómo estudiaste y cómo aprendiste el amor en tu casa. O sea, yo, por ejemplo, en mi casa, si no eras útil, o sea, yo siempre tuve la necesidad de ser útil por mis abuelos, por mi mamá, mi mamá trabajaba, era como de, siempre fui, una niña, que me veían y me decían, eres muy madura para tu edad. O sea, como de, siempre haces todo, sí, o sea, eres muy útil. Entonces, yo me acostumbré a, primero, ay, perdón, dar ese amor y tener que ser útil en mis relaciones de pareja, porque si no, entraba yo en una pinche desesperación, pero luego caí en la dependencia emocional. O sea, ya luego me fui al otro pinche extremo. Sí, sí, sí. Ya no quiero ser útil, ya quiero completamente depender de ti, güey. Uf. Entonces, viene un chingo los apegos, güey, el apego ansioso. O sea, todos los apegos que tú aprendes de chiquita, güey, cómo viste el amor en tu infancia, cómo viste tus figuras de autoridad, cómo te amaron, cómo te dijeron ya no te amo en tus primeras relaciones. O sea, todo eso afecta en cómo vas a amar cuando tú estás grande, güey. Sí, sí, sí. En tus relaciones se ve reflejado. Está fuertísimo. O sea, creo que yo también he caído muy fuerte en dependencias, también en mi adolescencia más que nada. Y era tan fuerte que creo que tal vez voy a repetir algo de algún otro episodio. O sea, llegué a perdonar muchas infidelidades. Llegué a perdonar o a pasar cosas que no eran algo que yo aceptaba. O sea, sobrepasaban mis límites y demás. Pero por esa dependencia de que yo no quería estar sola, me daba miedo estar sola o sin esa persona en específico, era de que bueno, pues no voy a quedar porque soy dependiente de ti emocionalmente. O sea, y es fuertísimo darte cuenta de eso. Yo he estado ahí también. Ahí está. Sí, es que, o sea, por ejemplo, yo he estado en relaciones en donde yo soy dependiente emocional y la otra persona es codependiente. O sea, alimentas esa dependencia, ¿sabes? Es, yo dependo de ti porque no sé qué voy a hacer sin ti y la otra persona te puede decir, a mí me vale verga si tú te vas de mi vida, pero internamente es un a mí me gusta esta situación de poder. Claro. Yo durante mi vida y durante mi adolescencia y mis relaciones de pareja, güey, por lo regular tuve parejas mayores que yo. Porque faltó papi, faltó papi en casa. Ay, extraño hacerla así. Sí. Ay, qué cierto. Tranquila, tranquila, amiga, todo está bien. Empiezo a llorar. Pero tuve muchas situaciones en donde se veía muy reflejado esto por la situación de poder. O sea, si alguna vez, este, estoy pensando, ay, qué oso, ma, perdón, pero alguna vez tenía yo, pues no sé, güey, de que 18 años con una persona de 30, ¿sabes? Ajá. Señora Sandra, ¿sabes? Sí, ajá. Entonces, sí, ma, este es el momento en que chispón. O sea, dices, yo, adelántale, adelántale. Pero, y muchas cosas que yo pienso que permití, güey, era por este sufrimiento, o sea, porque es un sufrimiento real, o sea, un chingo de gente ahí afuera. Esa misma que cuando tienes depresión te dice, echa de ganas, es la misma que te dice, déjalo. Es bien fácil salir de ahí. Ay, me tronó la panza de ingacho. Es la misma que te dice, déjalo, déjalo. Amiga, date cuenta. Váyanse a la verga. No, ya, date cuenta. Váyanse a la verga. Cuando me dicen eso, digo, sí me doy cuenta. Que no, que no quiero hacer algo al respecto. Pero no puedo ahorita. O sea, a lo mejor ahorita no estoy emocionalmente bien, güey, para estar sin esa persona. Pero me doy cuenta. Sí, o sea, tú crees que a mí no me dueño, que lo que está viviendo. ¡Exacto! Claro, o sea. No sé cómo salir de aquí. Y sí pasa que estamos cegados o todo lo que tú quieras. Pero, güey, dentro de ti sabes. O sea, sabes, pero no sabes cómo actuar, no sabes cómo reaccionar para salir de ahí o para hacer algo al respecto o para hablar con tu pareja o lo que sea. Pedir ayuda, tal vez. Es algo muy complicado y no es tan fácil nada más decirle, ay, ya, córtalo. Déjalo, déjalo, o sea. Güey, yo me acuerdo que yo llegué a tener una relación en donde en mi cara veía tipo los cuernotes, ¿no? Pero literal, en mi cara. O sea, yo podía estar viendo el mensaje y yo era, no, no voy a hacer nada. Ok. Porque me va a dejar. Sí, sí, sí. ¿Y qué voy a hacer si me deja? ¿Y qué voy a hacer si me deja? ¿Quién soy sin ese personaje? Entonces, mira, yo así. Y es que también. Me dormía llorando y me despertaba y yo, aquí no pasó nada. Güey, qué terror. Qué terror, güey. Y es justo lo que está diciendo Diana, así me sentía. Sí. O sea, de que no me, o sea, por más que yo sé que me estás viendo la cara, no me voy a ir porque dependo de ti emocionalmente. O sea, te voy a regalar una frase, ¿sabes cómo te sentías? En el cristal de tu preciosa. Como dice mi amiga Alicia Villarreal. Sí, soy, güey. Así me sentía, o sea, y lo dejaba ir y yo bloqueaba todo y podría yo al día siguiente estar mamalón con esa persona. Oye, ¿y nunca te pasó como decirlo así románticamente de que, ay, te necesito? A una pareja así. Yo fui la pendeja de que te necesito, tú y yo forever, somos destinados, yo fui la que viven todas esas frases. A mí me pasó bastante y luego cuando ya terminaba la relación era de que, no mames, no lo necesito, güey, o sea. Yo cuando vi que después de terminar me la pasé de huevos, fue que, wow, yo pensé que te necesitaba para ser súper feliz. No, 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 es que es nada más como tú acompañante de vida, pero no lo necesitas, o sea, ya llegar a ese sentimiento de necesito a esta persona, creo que empiezas a caer otra vez en esta dependencia que, pues, no es nada. Que, ojo también, muchas veces esa dependencia, sé que probablemente sea polémico lo que voy a decir, pero muchas veces esa dependencia no es tu culpa. O sea, muchas veces viene desde una dependencia a lo mejor económica, güey, desde una dependencia de situación de poder, o sea, de una persona mayor, una persona menor, o sea, puede haber muchas circunstancias que te lleven a este nivel de toxicidad y te lleven a esta dependencia emocional, incluso te lleven a un círculo de violencia. Un círculo de violencia que a mí me gustaría explicar un poquito, no es para que tú evalúes allá en casa si lo estás viviendo, porque, pues, ojo, chance si lo estás viviendo ya lo sabes y, bueno, pues, si algún día necesitas ayuda, hay teléfonos, hay lugares a donde puedes acudir, pues, me danos un mensaje y podemos, pues, ayudarte a hacer algo al respecto sin ningún consejo ni nada, sino, pues, salir de una situación de violencia. Pero me gustaría explicar el círculo de violencia, es algo que yo a veces trabajo con mis pacientes y que creo que no se menciona lo suficiente porque, y muchas veces eso hace que no te des cuenta que estás en una situación de violencia, ¿no? El número uno en el círculo de violencia, voy a agarrar aquí mi libretita de información, es la acumulación de tensión en un problema. Chance tú y yo, Jaso, estamos teniendo un problema de pareja, güey. Nos van a chimpiar. Y yo, como los que tenemos en casa. Entonces, chance estamos teniendo un problema, no lo resolvemos y entonces se acumula la tensión, se acumula la tensión, se acumula la tensión. El número dos en el círculo de la violencia es la explosión de agresión. O sea, si ya se acumuló tanta tensión que ya hay una agresión de por medio, que ahorita veremos las agresiones que pueden existir, ¿verdad? Pero vamos a suponer un vergacito. O sea, ya hubo un golpe, güey, ya hubo una cachetada. Un baloneo. Ya te jalé, ya te empujé, ya existió esta agresión. ¿Qué sigue después de la agresión? Bueno, ponle tú. Te fuiste, peleaste, obviamente te indignaste por lo que pasó X o Y. Lo que sucede es la tercera fase, que es la luna de miel o la carne. Ah, del perdón. Exacto. Sí. Vienes, me regalas flores, te pido perdón. Que si el viajecito, que si la cenita. Ojo, ¿eh? O sea, sí me gustaría aclarar bastante que una agresión, y ahorita, lo repito, lo vamos a ver, no tiene que ser física. O sea... Totalmente. Que puede ser, por ejemplo, este, o sea, verbal, psicológica, manipulación emocional, o sea, algo que es, o sea, es dañino para ti, para tu persona, güey. Entonces, este círculo de la violencia lo vemos muy repetido en relaciones tóxicas, güey. Sí, sí, sí. En relaciones tóxicas lo hemos visto con amigas, güey, yo lo he vivido también, o sea, ha sido algo muy fuerte, güey, o sea... Sí, de que, no, no me pega, pues no te pega, güey, pero ¿qué tal todo lo que te dice? Todo el chantaje y todo. Todo el chantaje, toda la manipulación, todo lo que te dice de, te ves gorda con eso, o estás comiendo mucho. Pareces una cualquiera. Sí, de que te ves bien puta. Ay, no. Sí. No subas esa foto porque que van a pensar de ti en traje de baño. O que te dicen de que tú, no, perdón, se me fue. Te dicen, me necesitas, o sea, de que sin mí tú no eres nada. O, por ejemplo, de que, es que, me ha pasado, ¿por qué te hablan tantos vatos cuando tú subes una foto? Porque soy una reinota, pinche imbécil. Sí, que porque te dan tanto like. O sea, porque cuando tú subes una historia... O sea, se ponen mis límites, güey, si me hablan, pues se ponen mis límites, de que tengo para eso, güey, o sea, mejor confíen que pongo mis límites. Exacto, o sea, ¿y qué tiene si toda la gente en Instagram me dice que me veo bien verga, güey? ¿En qué vergas te afecta? Pues por eso la subí, por eso es una red social. Pinche inseguro. Por eso subes fotos, porque quieres que todos tus followers vean esa foto. Güey, ahí te va. Yo, vamos a entrar al momento de experiencias. Yo, a raíz de esto que acabamos de hablar de Instagram, me gustaría contar una disculpa allá afuera, así te voy a quemar. Pero me gustaría contar que a mí me pasaba en alguna relación que tuve que la persona constantemente me decía, sé que no me enseñas tus mensajes de Instagram porque me van a lastimar. Y dijeras tú, yo en ese entonces estaba en una relación monogama, dijeras tú, yo me tiraba el pedo con 14 hombres o mujeres. No, le lastimaba, y ojo, no hago menos sus sentimientos ni mucho menos, pero le lastimaba que hubiera hombres que me dijeran... Que admiraran tu... Te ves bien verga con esa blusa roja. Qué bonita sales en tu foto de perfil, güey. Aunque si el fueguito. Aunque si el 100. O sea, déjame en paz. Sí, también. Sí. No, yo lo he mandado muchas veces. Ay, le andas tirando el pedo a todo. El 100 también es sexual. Todo lo que viene en la direction es sexual. No, para mí no, para mí no, para mí no. No, no, ¿cómo? Es que cuando me dijiste que la cara que le mandé a Hasso, que si la cara me manda. Pues es que yo tengo ansiedad, yo todo me lo tomo muy personal. O sea, a mí me manda 100 y es, ay, me quiere coger. No, bebé, pero... Yo sé que me quieres coger. Pero no pasa nada, yo no. O sea, yo a mí me ponen, o sea, un 100. Es como que, ay, le gustó mi pic y ya. Es mucha, o sea, es percepción muy personal. Ajá. A mí la verdad el 100 me caga. O sea, no lo veo ni sexual. Bueno, sí lo veo medio como que... Es que depende de la persona. Lo veo como, me quiere tirar el pedo, pero no se atreve. Pero también depende de la foto que subes. O sea, si yo subo una foto, se me ven las teclas un poco, y me ponen un 100 y yo... Me pusiste un 100 por mis chichis. Estás de 100. Me pusiste un 100 por mis chichis. Sí. Pero ¿por qué no te puso enamorado? A ver, ¿por qué no nada más me quiere coger? Porque apreció la belleza de mis chichis. De mis chichis. Pero no se atreve a ponerle el jueguito. Me lo estoy pasando bien mal. Estoy haciendo un rica. Sí, o sea... Todas las personas que le mandan un 100. O sea, por ejemplo, si tú ves una historia... Pero no porque la señora subió un screenshot y le pones un 100 significa que quieres cogértelo. Sí, o sea, depende del contexto. Sí. Yo soy bien cochina, güey. O sea, yo todo lo veo así. Entonces, ok, volviendo al tema. Es que a mí me pasaba eso, güey. O sea, y era de que... Oye, déjame en paz. Oye, ya, ¿no? O sea... Suéltame, me lastimas. Suéltame, me lastimas. O sea, ¿qué pedo, güey? Y tanto... O sea, tanto me han pasado estas experiencias de toxicidad. O sea, de que muy fuerte en el sentido de celos, de no te pongas eso, este... ¿Por qué te maquillas de esa manera? ¿Para quién te arreglas si no soy yo? O sea, eso también he sido una persona tóxica. O sea, aquí mi amiga Hasso ha estado presente en algunos momentos... ...de toxicidad en donde yo literalmente he gritado ¿Cómo puedes estar viviendo sin mí? ¿Y cómo puedes salir sin mí cuando yo no puedo existir sin ti, güey? Recuerdo una situación muy puntual que voy a contar porque me voy a quemar yo. Que una vez estaba peleando con una de mis exparejas, güey. Fuerte. Y mientras peleaba con ella... Estábamos afuera de una casa donde vivíamos y yo le grité. Preferiría... ¡Qué fuerte! Ahí en Casita nunca lo hagan. Preferiría estar muerta que estar peleando por esto. O sea, el nivel de manipulación emocional que yo quise hacer en ese momento es algo de lo que no me siento orgullosa. Es algo que me ha costado mis miles de pesos en terapia. Pero que hice en su momento, güey. Y pasa bastante de... Incluso personas que amenazan con terminar su vida si termina la relación. Justo ayer, güey... Justo que dijiste eso, güey. Me acordé porque me estaba contando una amiguita, güey, que... O sea, por personas súper lejos, pero que en una relación heterosexual, el vato le dijo es que yo no puedo vivir sin ti. Y la mora le dijo, güey, pues sorry, ya no quiero andar contigo, ¿no? Sorry, yo sí. Y el vato le mandó un voice note, o sea, diciéndole de que te dije que yo no puedo vivir sin ti, tipo, yo no sé qué voy a hacer sin ti, este, te amé mucho, no sé qué. Y se... ¿Qué? ¿Cuántas veces no hemos escuchado el me voy a morir? Y ya uno dice, ay, güey, déjalo, no se va a morir. De que no le va a pasar nada, güey. ¿Cómo crees que se... Y se... O sea, el vato dijo, te dije que yo no podía, o sea, sin ti. O sea, fue... Y todavía, o sea, el vato le dejó un mensaje diciendo, o sea, mandándole un... Me atoré fuerte, güey. Mandándole un audio, como diciéndole esto lo hice por ti. Ay, no, no, no. Y obviamente ese audio, pues la chica no puede evitar escucharlo, güey. O sea, y tener esa... Bendiciones donde estés, mamacita, bendiciones. Y pues imagínate tener esa carga de... No fue tu culpa, no fue tu culpa. Ella, ella, o sea, dicen que ella sabe que no fue su culpa, pero no puede evitar no pensarlo porque en el último voice note, él le dijo, fue por ti. Lo hice por ti. No, y supongo que ha de pensar como, no logré hacer algo por esa persona, güey, güey. Sí, no, y porque muchas veces dicen que, güey, no lo va a hacer. No, es que, ¿qué puedes hacer, güey? O sea, híjole. Y como esas cosas, ojo, y se lo venía contando la productora cuando veníamos de camino, hay cosas pequeñas que son, que llevan a eso. Vaya. O sea, por ejemplo, a lo mejor no es un, me voy a matar si no estás, pero sí es un, aunque no estemos juntos, siempre voy a estar contigo. Uf. Aunque no seamos novios, yo voy a estar siempre detrás de ti. Siempre voy a estar aquí si me necesitas. Ay, no, no, ay, me dio, oye, escuchándole y yo soy. O sea, eso, pero eso también puede llegar a ser una manipulación. Claro, y acoso, o sea. O sea, eh, corta el vínculo. Ya. O sea, a ver, déjalo ir. O sea, sabes a mí que me pasó con una expareja que tuve. Ya, ya teníamos semanas sin andar y de repente yo me asomaba de que, este, o sea, en mi casa, está en mi casa, me asomaba hacia la calle y estaba el vato, güey, afuera de que estacionado a dos, tres casas. Como que, pues no sé, o sea, no sé cuál era su intención, pero sí dices, oye, espérate. O sea, estás invadiendo mi espacio, güey, ya no andamos, ¿qué haces aquí? Y no te hablaba. No me hablaba, nada más. Iba y se estacionaba ahí, no sé, media hora y se quedaba, no sé, así esperando que yo saliera o como que verme y hablarme, güey. Ajá, interceptarme o algo. De repente, si no era nada más estarse ahí estacionado, iba y me dejaba cosas así que en la puerta de mi casa y yo así como, güey, ya, o sea, llega un punto en el que, o sea, puede ser algo que dices, ay, quiere volver conmigo, pero llega un punto en el que... ¿Cuando no quieres? Cuando no quieres es, oye, dame mi espacio, o sea... ¿Ya te hace miedo? Sí, te empieza a dar miedo de que... Y aunque quieras tú regresar con él, sí analiza bien lo que él está haciendo. Sí, claro, sus movimientos, o sea, de que, güey, ¿quieres regresar conmigo? ¿Quieres solucionar X cosas? Esas dos son maneras. Hablame. O sea, si te pares dos horas en mi casa... Háblame, no me estés vigilando afuera de mi casa, o sea... Ay, güey, es que... Qué fuerte que todas han vivido, hemos vivido. Justo a eso iba, o sea, ¿qué es lo más tóxico que han vivido dentro de una relación, güey? No sé, o sea, como que he vivido muchas cosas muy como pequeñas, ¿no? Sí, como microtoxicidades. Ah, pero una que sí me acuerdo bastante, que es la que quería contar, que una vez, pues, cuando yo tenía pareja, tenía una pareja, yo dependía, o sea, mucho de esa persona emocionalmente, entonces, si yo quería ir a un lado y si esa persona no quería, yo era que, ok, no pasa nada, yo me quedo contigo. Y llegué a perder amistades y todo, ¿no? Y un día, que sí fue que, no, pues, voy a salir, y fui con un amigo y una amiga, y por el simple hecho de que iba un hombre, y que yo me pinté mi hocico de rojo, fue que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te pintaste la boca? ¿A quién vas a ver? Y yo, a la herda, y yo, voy a un restaurante, o sea, pues, no, no voy, no, no voy a Lechiví, o sea, voy a un restaurante y me voy a arreglar. Y fue que, no, o sea, si te estás pintando la boca es porque va a ir alguien que quieres que te vea, tipo, maquillado. Ay, no. Y yo me acuerdo que no me lo quité, pero no me podía sacar todo el día lo que me estaba diciendo. Ay, aquí pones un perro ladrando, ¿quién fue? ¿Quién más, güey? ¿Quién más he tenido estas historias así? Oye, yo pensé que te pasó de chiquilla. ¿Cómo que? Se emputó porque me puse el labial. Ya no digas, se nombró otra vez un perro ladrando. Bueno, se emputó porque me puse el labial y se emputó conmigo todo el día, porque yo subía stories maquillada, porque me sentía linda, porque yo llevaba mucho tiempo sin salir con compas por culpa de esa persona. No es por culpa, yo tomaba la decisión de no salir. Pero había mucha manipulación. Pero había, ajá, entonces, y así. Incluso me acuerdo que yo te llegué a decir de que, güey, pero ponerte el labial rojo no es sinónimo de que te vas a besuquear a alguien, al contrario. O sea, como que ya el rojo es como llamar la atención. Ya eres llamar la atención. Claro. Yo lo más tóxico... Perdón, estás en el nivel 14 y está dentro de él. Reacciona, no te dejes destruir. Uf, 14, güey. Estuvo. Sí, estuve. O sea, pero sí, o sea, sí fue algo que sí dije, no mames, o sea, como un labial rojo llegó a esto. O sea, como... Ahorita lo vamos a explicar más a fondo en el violentómetro. A ver, el batito que estaba fuera de mi casa. ¿Qué número es? Bueno, otra cosa que yo he vivido como de toxicidad, pero ahora de mi parte hacia la pareja, yo también he sido muy manipuladora, pero de una forma, según yo, inteligente. Y tú no se va a dar cuenta. Los piscis somos súper manipuladores. Sí. Súper manipuladores. Sí, aguas ahí, perdónenme si alguien lo se ha manipulado. Sí, aguas ahí, a todas las personas con las que salí, perfecto. A veces, a veces no lo podía controlar, pero ya lo estoy trabajando, ya no manipulo tanto a la raza. Pero sí, he sido muy manipulable, pero no de, no de a ese grado de no quiero que salgas con esta persona. No, no, no. O de que, ¿por qué te vistes así? No, era más como, ay, no, no vayas, es que no quiero estar sola, ¿sabes? Y empezaba así la manipulación para que no saliera sin mí y para que se quedara conmigo, pero como, no sé. Qué más que la persona que acabo de contar también es piscis. Y lo más tóxico que yo he hecho es revisarle el celular a la pareja. Feo. Nunca lo he hecho, eh. No me enorgullece en nada, o sea, y me la pasé terrible, pero lo hice, güey, y estaba peda también. No, yo lo hice sobria, un chingo de veces. Y era en mi relación, en la que era mi relación más tóxica, lo hice un putazo de veces, pero más para reconfirmarme por 80 veces que si me estaba pareciendo. O sea, nada más para yo decir, o sea, a lo mejor mi vista no vio bien. No. Esas 80 veces a lo mejor mías, mis ojos no vieron bien. No. Entonces yo leí ello. No, sí leí bien. Cuando yo, cuando yo revisé el celular a esta expareja, este, repito, yo estaba un poco borracha y me pregunta la productora que si encontré algo. Este, no, no encontré nada. De hecho, encontré una conversación que en mi mente transformé terrible. Es que con tal de haber encontrado algo. Sí, para justificar que tú hayas sido tóxica. Era, no sé, le estaba contestando a una chava algo de que puso, qué bonito o qué bonita, algo así. Y yo dije, le está diciendo que qué bonita, le está tirando el pedo. Hice un pedo, no, horripilante. Vuelvo a pedir perdón a esa persona que le hice eso. Y después resultó que la chava había subido una story de su perrita y que, pues, este güey le contestó que qué bonita estaba la perrita, ¿sabes? Sí, claro. Pero yo en mi peda lo transformé. O sea, pues, viste bonita yo. Sí. Y yo digo, tú. La cara. Fíjate que a mí, yo sí me quiero retirar del podcast. Me gustaría que hubieran contado, digo, qué bueno. Qué bueno que no les han pasado cosas tan culeras. Pero yo, mi experiencia. Oye, no, es que yo aquí les iba a decir, o sea, estamos contando algo que creemos que es tóxico, pero a veces no, por así decirlo, el manosear. Yo pensaría, o sea, a mí. Viene ahí. Mis ex parejas. Yo a veces no he querido o no he demostrado que quiero y lo intentan y no pienso que sea algo. Ah, bueno, es que también está súper creído que una pareja, un esposo, novia, novio, no te puede violar. Violar. Ándale, eso es lo que iba a decir. Los novios también violan. Los novios también violan. Yo porque es tu esposo y esto es tu esposo. Las novias también violan, o sea, entre mujeres también pasa, entre hombres también pasa. Me han abrazado de que más para abajo, de que mi propia pareja. Claro. De que, bueno, pues es que no me puedo quejar. No, yo justo iba a eso. O sea, yo por eso les dije que bueno, mi novedad se ha pasado. Pero, y digo, decido contarlo porque sé que hay muchas chavas que nos ven allá afuera y que chance habrán varias gente que, espero que no, se sienta identificada con mi anécdota. Pero a mí algo que me pasó, este, que me parece lo más tóxico que me ha pasado en en mi vida, güey, es alguna vez, me río porque estoy nerviosa, pero alguna vez, obviamente teniendo relaciones sexuales con mi pareja, dije, ya no quiero y no me escucharon. Entonces, no me escucharon hasta que terminó la relación sexual y eso para mí arruinó mi vida sexual de una manera, puf, o sea, increíble, que hasta la fecha lo trabajo. O sea, yo de ser una persona que tenía un líbido gigante y tenía mi vida sexual resuelta, de la nada, ya no sentía nada entre las piernas, ¿sabes? Pero era justo porque yo me ponía, o sea, y en ese momento, ojo, en ese momento yo no lo vi como una agresión. En ese momento seguí, pero luego lo analicé en terapia y me di cuenta que seguí por mera supervivencia, por mero miedo de decir, y si lo vuelvo a decir y me meten un vergazo, y si lo vuelvo a decir y entonces ya no lo hace lindo, sino brusco, y si lo vuelvo a decir y entonces no termina rápido y esto no se acaba más, o sea, y dura más tiempo, entonces eso es lo más tóxico que me ha pasado, que obviamente dentro del violentómetro pues supongo que está abajo de que te maten, entonces, y decido decirlo aquí y abrirme aquí porque sé que esto se sube, que va en redes y que si algún día nos hacemos famosas, hay gente allá afuera que va a verme a mí y va a decir, a mí también me ha pasado y se trabaja en terapia y no es algo bonito y está de la verga y ojo, o sea, hay que recordar, o sea, a mí la persona que me lo hizo fue mi pareja, güey. O sea, una pareja que nunca me dañó, que nunca me lastimó físicamente, que confiaba en esa pareja, que todo. Entonces, es muy fuerte, o sea, y es muy fuerte vivirlo y es muy fuerte contarlo y es muy fuerte que la gente te vea que lo cuentas y es muy fuerte darte cuenta que fuiste víctima de eso, güey. Güey, ¿cuántas veces no has escuchado? Pues sí, o sea, historias tipo, como muy parecidas a la tuya, nada más que sin ser pareja, pero de cuántas chavitas que han dicho de que, güey, pues no quería, pero pues ya estaba ahí, o de que cómo le iba a decir que no, güey, el vato estaba bien excitado, o de que... Ayer platicaba con la chica que me pone las uñas, que besotes allá donde estés, platicaba con ella sobre cuántas veces nos ha pasado, o nos pasaba cuando éramos más chiquitas que estaba más normalizado, que no lo veías tanto, que te valía mucha verga, ponerte hasta el pito, güey, hasta el tronco de cheve, de pistosa, estar súper peda, o ver a una chava súper peda que se metía con alguien en la peda. Sí. Y que todos lo aplaudían y que todos decían, sí, 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 sí. Y que decías, a ver, cabrón, eso es una violación, o sea, porque esa persona no está consciente. Sí, es que antes no existía ese término de la estás violando. O sea, tiene que haber consentimiento. Si la persona te dice que sí, cuando no puede ni abrir los ojos estando borracha... O sea, creo que es como en tu mente dices, no mames, no se tiene que estar diciendo. Claro, güey. O sea, vete a la verga, eso tampoco, eso no cuenta como consentimiento. Un no sé, no es consentimiento. Un tal vez no es consentimiento. Un sí forzado, un sí físicamente incómodo, no es consentimiento. Oye, el convencer. No es consentimiento. No es consentimiento. Entonces, no sé, o sea, yo pensé en contar esta anécdota porque yo sé que mucha gente, o sea, nadie de mi círculo sabía esto, pero es algo muy fuerte, es algo que pasa. Los novios, las novias, las parejas, los esposos también violan. También lastiman y es algo bien difícil de superar, que se puede, que a ayuda profesional se puede superar, pero ¿qué pasa, güey? Y que eso te hace también cuestionarte, pues, y no te hace cuestionarte a quién eliges como pareja, porque tú dices, güey, yo elegí bien. Sí, no, y aparte dices, luego puede entrar la culpa de yo escogí esto y no, o sea... Y te haces puñetas mentales también. ¿Tú cómo vas a saber que esa persona va a intentar abusar de ti? Sí, o sea, no hay forma. Y también pasa en amigos, porque ahorita que se me hizo muy fuerte que ahorita que tú lo platicaste, yo recordé algo que no recordaba hace cinco minutos. Y una vez en una fiesta yo estaba con amigos y así, y en eso uno abusa del hecho de que sabe que a mí me gustan mucho los animales, los perritos, etcétera. Y, ay, ya me puse nerviosa, yo también. Es que está fuerte, está fuerte cuando lo puedes decir, el micrófono está aquí. Y el chavo me dice, acompáñame a la terraza de la casa, o no sé dónde era, de que para que conozcas al perrito. Y yo, jalo, o sea, yo la más feliz, ¿no? Y llego, güey, y el vato, pues, empieza como que a abrazarme, empieza a besarme, empieza a excederse con algo que yo no quería. Y yo empecé a decirle, ¿sabes qué? No quiero. Y el de que, ni siquiera me contestaba, güey. O sea, nada más me decía, nada más me seguía besando y abrazándome y así. Pues es que, o sea, ¿qué se le cierra el oído, güey? Se hace un pendejo. Pero cabrón. Sí, güey. Y muchas veces le dije tal cual, no quiero. Y yo agradezco al universo, güey, que en ese momento yo no estaba pedazo, o sea, yo estaba sobria, entonces tenía mucha fuerza todavía en mi cuerpo y en mi mente como para reaccionar. Y llegamos al punto en el que yo ya estaba tirada en una cama que estaba ahí y él ya se estaba poniendo un condón y estaba a punto de abusar de mí y yo en eso, no sé de dónde saqué fuerza, güey, lo patié y le dije, ¿sabes qué? Eres un pendejo, no sé qué, se la rayé y me fui corriendo, o sea, me fui corriendo y yo a lo lejos lo escuchaba gritando, eres una puta y no sé qué, o sea, todavía, todavía me quiso culpar a mí. Se ofende, se ofende. Sí, 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 todavía me quiso culpar a mí como si yo me hubiera ofrecido a, vamos acá, vamos al cuarto, vamos a este otro lado donde estamos solos. ¿Tienes que querías venir? ¿Me dijiste que tu perro jotó tu pito? Exacto. Y aunque te hubiera dicho sí a tu pito, tengo todo el poder hecho de cambiar de opinión, de aunque ya esté tu pito adentro de mí, decir, ¿sabes qué? Ya no quiero. No, 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 donde yo vi que se desabrechó el pantalón me entró un terror terrible y dije, ya va a liberar. O sea, y necesito detener esto de alguna forma y gracias a Dios lo pude hacer y corrí. Sí, porque luego te bloqueas y tu fuerza toda se bloquea y ya te quedas de cedo. Es que hay un sentido de supervivencia también Dentro de situaciones Sí, ajá, o sea, dentro de toda la situación Yo sabía Que yo sí podía contra él O sea, sé que hay casos en los que sabes Que güey, donde tú luches Te matan, o sea Y yo sabía que este chavo no iba a poder hacer algo Pues no sé Algo me decía que yo sí iba a poder contra él Y luché y pude salir Gracias a Dios ni siquiera me alcanzó a tocar O sea, nada más pues me besó y ya Pero estuvo muy fuerte Y estuvo muy fuerte porque aparte lo bloqueé Por años Hasta el 2020 me acuerdo Fue cuando, justo antes De la pandemia que fue la marcha Que fue como un fin antes la marcha Del 8 de marzo Fue cuando yo lo recordé y dije Tengo que ir, o sea, ¿cómo voy a Dejar de ir si acabo de desbloquear Este recuerdo de mi mente Y no, no puedo, o sea Sí, y es que además te pones tú en la situación Yo creo que, digo, tanto en estas Situaciones que incluyen violencia O agresión sexual Agresión física, agresión psicológica Todas Te pones en En la posición De una víctima O una persona que ha sufrido por eso Y dices Esto no me puede estar pasando a mí Sí, no Yo no puedo haber sido víctima De una violación O una víctima de abuso sexual O una víctima de agresión física O una víctima de que mi novio Se ponga celoso a cada rato O una... Yo no puedo estar siendo una víctima De violencia De cualquier tipo Yo soy una mujer inteligente Yo soy una mujer independiente Yo soy una mujer que todo el tiempo toma las riendas de su vida ¿Cómo voy a estar pasando por una relación tóxica? Ahorita que estaba haciendo eso, güey, me acordé de que una vez vi un tuit De una morra que puso Estaba... Era marzo y pues estaba todo el tema de las marchas Y una morra pone Es que las de San Pedro no se preocupan Porque viven en San Pedro De que a esas morras no les pasa nada A ver, yo vivo en San Pedro Y he visto mucha mamada en San Pedro Sí, claro Y yo lo vi y yo ¿Qué te pasa, güey? O sea, no porque... Que sea una zona privilegiada Porque estás en San Pedro, güey O sea, a ver, güey Tú te vas a los antros ¿Cuántas morras no se agarran ahí, güey? A mí me han acosado de una manera increíble en todo centrito Claro, güey Y yo lo vi y te... Y yo, no, no te comento, güey Porque qué voy a hacer aquí, controversia El que... Sí Pero no mames, güey O sea, esto pasa en todo en la puta esquina, güey En cualquier puto lado El que seas una persona O sea, no me refiero a ti O sea, en general El que sea una persona de clase alta No lo convierte en una persona que respeta Y... Claro que no, güey O sea, una persona que... Con chingo de feria A ver, chingos de feria He visto cómo han abusado de niñas O sea, no he visto, ¿verdad? Pero he escuchado Sí, claro De cómo han abusado de chavitas, güey O cómo están en relaciones tóxicas O de poder Claro Que involucran a una pareja Que a lo mejor Chance tiene el mismo nivel económico que ellos O Chance no, güey Pero la gente con dinero También está dentro de relaciones tóxicas Claro La gente con dinero También tiene dependencia emocional También es una persona codependiente Muchas veces Lo vemos O sea, a lo mejor En situaciones de poder Donde una persona tiene menos Una persona tiene más Y entonces Haces esas Como conexiones, ¿no? Como esa chava Pero A ver, la gente con dinero También viola La gente con dinero También está dentro de relaciones tóxicas Y también es agresiva O sea, aunque no sea De campes De un nivel socioeconómico En muchas ocasiones No es generalizar No se trata sobre eso, güey Es sobre Y digo, me gustaría como Ir cerrando también el tema Con esta parte de Se trata sobre amar De una manera consciente, güey Totalmente Qué es el consentimiento Aprender cuáles son los límites De tu pareja Y cuáles son los tuyos también Y echarte y chutarte El violentómetro El violentómetro Chéquenlo ¿En qué nivel estoy, güey? Sí, porque luego Luego también decimos No, yo nunca he sido violento Lo checas Y vámonos Que la Yo no sabía, por ejemplo Que la bromita Que la bromita Que sí Ahí te va Que sí La ley del hielo, güey Uf, qué he hecho, güey Te voy rápidamente La ley del hielo Es muy usada Y Bien romantizada Y viene desde casita Y viene desde casita Y también Va de la mano con Ay, estoy enojada Déjame lo bloqueo Déjame quitar mi foto de perfil Ay, güey Oye, pues rápidamente Ay, perdón, perdón Rápidamente voy a echarme El violentómetro Para que Por último Nuestra productora Nos pueda decir La situación Si hay en casita Sí Unas que nos compartieron Ah, sí Muchas gracias a la producción Que nos consiguió El violentómetro Entonces Bueno, en esta parte Ya con las experiencias Que hemos contado Pues ya Ustedes en casita Anotan en cuál estuvimos Ya están llorando todos Oye, sí, eh Nos pusimos muy tristes Una disculpa Así fue el tema Este No nos tengan lástima Nos dábamos preparados Estamos bien Estamos bien Este, bueno Y pues bueno Vamos a empezar El violentómetro nivel cero Comienza en Bromas y dientes Ok Pero yo nunca, nunca No y todo Sí Bueno Necesitaríamos manos Ahora sí que manos Nos van a respetar Camelando la verga Ok, ahí te va Siguiente chantaje Ok Sí La que sigue Mentir o engañar Es el número tres El número cuatro Ignorar O ley del hielo Aquí todavía vamos en Ten cuidado La violencia aumentará ¿Va? Uf El número cinco Es celar Bueno, es que sí Aparte también Quiero ahí agregar algo Siempre creemos Que esto es lo último Esto es lo más fuerte Que me va a pasar Y no O sea, si ya hizo Las cuatro anteriores No te esperes Y no te sorprendas Y hace la quinta La sexta Etcétera Exacto Entonces Y digo, ojo No te estamos juzgando Pero bueno, pues Tiende a Cuestionarnos Y hacerlo consciente Exacto El número seis Es celar El número cinco Culpabilizar Viene el No, es cierto El siete El ocho Viene descalificar O sea, como que No vale lo que sientes O algo así Sí, de hacerte menos Tal vez Nueve Ridiculizar Ofender Uf Número diez Humillar en público Número once Intimidar o amenazar Número doce Controlar O prohibir Amistades Familiares Dinero Lugares Celulares Vestimenta Apariencia Actividades Y mails O sea, ya vamos en el doce Y Ya es algo muy fuerte Que está muy normalizado Y eso es en común Y está bien normalizado Qué pedo Esto no nada más es con parejas O sea, esto puede ser Puede ser familiar Puede ser laboral Con amigos Sí Ahí te va Ya entramos a Reacciona No te dejes destruir Sigue destruir artículos personales Manosear Caricias agresivas Golpear jugando Pellizcar o arañar Cachetear Patear En ese punto Vamos entrando a Necesitas ayuda profesional Ojo Yo creo que desde antes también Sí Sí, chance Este Pero yo creo que ya a partir de Pues no sé Güey Pellizcar, arañar Pues ya Tu vida Pues chance Está corriendo peligro Sí Encerrar Aislar Amenazar con objetos O con animales Amenazar de muerte Forzar una relación sexual Abuso sexual Violar Mutilar Y el número 30 Pues es asesinar Fuertísimo Es muy fuerte Güey Sabemos que desgraciadamente Y voy a dirigirme En completo a la violencia de género Sabemos que desgraciadamente Hay muchas mujeres allá afuera Que probablemente Estén pasando Por una de Pues de las últimas consecuencias De una relación tóxica Y si eres una mujer allá afuera Que está pasando por esto Pues no sé si en los comentarios del video O al último Te podemos dejar un número A donde puedas Claro Llamar en caso de alguna emergencia En caso de que sientas Que tienes que hacerlo O que tengas el valor de hacerlo en ese momento O que encuentres un momento para hacerlo No estás sola Hay muchas mujeres que estamos a tu lado Y que te podemos ayudar Y que te podemos ayudar Y no lo estás viviendo sola O sea Desgraciadamente Vemos muchas personas Que hemos vivido algo similar O O sea yo a lo mejor O sea tú vas a decir en casita Ah es que tú no me entiendes Porque a ti no te han violado No Pero te entiendo completamente Y me pongo a tu lado Exacto Y empatizo contigo Y camino contigo güey Y independientemente Aunque lo mío haya sido Porque le chequé el celular Sigue siendo algo O sea Sigue estando dentro de todo Entonces Claro O sea Hay una fuerza que nos une A todas las personas Que hemos sido víctimas De cualquier tipo Claro De relación tóxica Sí Desde chantajes El que sea O sea desde Lo que sea O sea lo más mínimo Que viene en el violentómetro O sea desde ahí Estás acompañada No estás sola Si te sientes segura No sé A lo mejor dices No quiero llamar Porque no me siento segura Sí Pero les voy a mandar un mensaje Pero lo que sea Que te haga sentir bien Y al mínimo 100% No te preocupes Exacto Está bonito y está bien Háblanos Contáctanos Sabremos Y tipo vamos a investigar Cómo ayudarte Si es tu caso Si tienes a una amiga Allá afuera Y esto me gustaría Reclararlo muchísimo Que está pasando Una situación de violencia De cualquier tipo Que pudiste identificar Aquí en el violentómetro No sirve de nada A tu amiga Date cuenta No sirve de nada Tampoco sirve de nada Que dejes sola A tu amiga Porque ya te estresó Que te cuente Una y otra vez Que va a volver con su ex O juzgarla No sirve de nada Güey Lo único que toca Con amigas Es Estar ahí Estar ahí Ver a tu amiga Tratar de frecuentarla Tratar de que tenga Más actividades Con más independencia Mejor Donde se sienta Más amada Por ti Por sus amigas Por su familia Si ves que se está alejando Ojito Ir a su casa Qué onda Estar ahí Ok El amiga Date cuenta Es algo absurdo Es algo que no sirve de nada Es algo que solo ayuda A juzgar a las personas Entonces Todos hemos estado ahí Todas hemos sido La amiga que no se da cuenta Y nos queda Nada más Acompañar de la mano Y ser ese apoyo A las amigas Que tan Que chance Ya se dieron cuenta Pero no saben salir de ahí Sí Sí O sea la neta Antes de cerrar Yo he estado en ese De que todas mis amigas Se dieron cuenta Y aún así Nunca me dejaron O sea obviamente si se alejaron Porque pues ya no iba a nada Entonces era como que Güey pues ya para que le invitamos Pero siempre estuvieron O sea cualquier cosita Era de que aquí estamos Güey Sabemos que te la estás pasando De la chingada Pero no te quieres dar cuenta Está bien Y de eso se trata Ser amigas Ser amigos Y también Se me había pasado Una estadística Que escuché hace ratito De que Para que una vez más Veamos que no Somos las únicas O sea tú Que estás allá Escuchándonos No eres la única Que lo está viviendo Hay una estadística Que dice Que en relaciones Entre hombre y mujer De noviazgo En México Hay 7 De cada 10 mujeres Han dicho Que han vivido Violencia En esa relación Y ojo Ojo con el Han dicho Si han dicho O sea puede haber más De las que si han pasado Pero De las que han afirmado Haberlo vivido Son 7 de cada 10 Es un número Altísimo Es un número Muy alto Güey Es una desgracia Que esto pase Tanto en relaciones Heterosexuales Como en relaciones Digo Estas estadísticas Heterosexuales Pero pasa En cualquier tipo De relación Entonces Nada No estás sola No estás solo Tampoco si lo estás viviendo Hay lugares Donde te pueden ayudar Hay personas Que te podemos apoyar Esto Así termina Una relación tóxica O sea Por lo general No tiene un buen desenlace Una relación tóxica Este capítulo No es tampoco Para que se lo tomen Personal Para atacar A las víctimas De violencia Para Para nada Es para Que sepan Que todos O sea lamentablemente En muchas ocasiones Todos hemos vivido Una situación De violencia Y no estás solo Y no estás sola Y aquí estamos nosotras Y bueno O sea Nos Obviamente Es un tema delicado Y nos hace Ponernos más serias Y que este episodio Este más cargado De tensión Y de Pues cosas no tan agradables Pero Nuestra producción Aquí nos va a ayudar A leer unos dos Que tres cosas Pues para reír De perdida Y terminar bonito Los últimos cinco minutos Para Para Amenizar Amenizar Y decir Te entiendo chicas Sí O sea amenizar Este Por ahí pusimos Cuéntanos La cosa más tóxica Que te ha pasado En una relación Este Entonces Pues nos van a compartir Dos Tres comentarios Para Para poder cerrar El episodio bonito Tener que cargar Con sus problemas Familiares Uy 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 Que fuerte Que fuerte wey Este He pasado por ahí O sea Yo he sentido Que a veces cargo Con lo de los demás Y es pesadito Sí Volvemos a lo mismo Es querer sentirte útil Yo muchas veces Que mi pareja Me cuenta sus problemas Me voy a la cama Y pienso ¿Cómo lo resolveré? Sí De que ¿Cómo podría yo ayudar? Y luego ya me doy yo Una bofetada mental Y digo Puñetas No es tu jale O sea Son sus problemas No los tuyos Tú nada más Estás ahí Para contar Claro Y que quieras Que a huevo Sea tu solución Sí Que se use Sí Porque es que es esto Es que no me entiendes No, si te entiendo Haz esto Ay, yo he caído un chorro En eso también Porque si tú lo haces Yo soy Yo soy un genio Tú lo haces Y no voy a solucionar Los tuyos Sí, güey Qué mal Qué mal Sí, sí He sido Y aparte Y seré Por la parte Lo que yo respondo O sea Es como Yo lo haría Pero no lo voy a hacer Sí, sí, sí A ver ¿Cuál es la otra? Tener que irme De una fiesta A cambiarme de ropa Porque la llevaba La falda muy corta Ay A la próxima Vete en calzones En calzones Invítame A esta fiesta Invítame a la fiesta Yo te acompaño Nos vamos En bolas En bolas Si quieres Con un vestido De esos que son De que La pura telita De esas que usan De esas que usan Las de Playboy Sí Ubicas De esas Así nos vamos Nena Y entonces Subimos fotos A Instagram Y todo padre Todo padre Nunca te dejes manipular Con las cosas Que te pones ¿Qué pones? Porque puro hombre Inseguro Pura mujer insegura Ponte lo que tú quieras Te ves preciosa Exacto Se pone a decir Sus mamadas Sobre eso Un juampi Agresiones físicas Pues bueno Mira ya Tenemos varias de esas En el episodio Agresiones físicas Este pues Nuevamente aquí abajo Te dejaremos el número O ya sabes que Puedes contactarnos Por nuestras redes sociales Que son Arroba No estén tus planes Para escucharte Para algún tipo de ayuda Para que no te sientas sola Sigue ¿Cuántos quieren que le diga más? Una más Ok Le voy a decir una frase Que me tuvieran escondidas Bueno y con esto Ven Mira Oye Oye Este Mira Así sentí Ah Sí El aire de la rosa De Badalupe Así sentí mi saco en el piso Así lo sentí Este Sí se te ve hasta un chichón Aquí de la pedradota Que te cayó Sí Eso también es violencia Sí Eso también es violencia O sea Güey Tener Tener una pareja A escondidas Bueno no a escondidas No es bien Que nadie la conoce Sí o sea no es tu amante Solo es una pareja Que nadie conoce Sí No comento porque esa persona Fui yo O sea A mí la escondieron Por eso no comento Y nada más la escucho Y me ríe Es que Eso es terrible No lo van a ir en casa Está horrible Es un mecanismo de defensa Sí Exacto O sea es que Güey Sé un poquito empático O sea la otra persona Se siente de la verga Güey O sea y qué peditos traes tú De que De que no quieras Güey O sea sabíamos Qué pasaba en ese momento ¿Verdad? Qué feo Qué feo Este Presuman a sus parejas Sí No tienen que subir Cien stories Me voy a cerrar Este precioso episodio Perfecto Con Por quinta vez Con Los celos no son amigos O sea los celos son una emoción Que es una emoción normal Y no pasa nada Y no hay que Que decir No quiero tener celos jamás O sea Son inevitables Pasarán Pero No celes a tu pareja Mejor Presume a tu pareja Es bien bonito presumir Lo que está al lado de uno Güey No lo que uno tiene Porque una pareja no es propiedad Sí No Sino lo que está al lado de uno Es bien bonito presumirlo Es bien sano presumir a tu pareja Güey Y de esta manera Gestionas un poquito más Tus celos y tus inseguridades Es bien bonito estar en pareja Y es bien bonito amar Como un adulto Sano Sano Exacto O sea amar Desde la conciencia Desde yo soy esto Me presento Mucho gusto Te aporto esto Son tus límites Qué ondis Cómo vamos Muchísima responsabilidad afectiva Muchísima responsabilidad afectiva Tampoco creas que todo lo que vives es tóxico Porque meter todo en el cajón de lo tóxico También es tóxico Sí Entonces Este Pues nada Esperamos que este episodio les haya gustado muchísimo Sabemos que fue un episodio Pues un tanto fuerte Un poquito fuerte Mucha Mucha confesión Mucha exposición Mucha quemadita Y les agradecemos escucharnos una vez más Vayan a nuestras redes sociales Denle like Dejen comentarios Gracias a nuestras mamis Que dejan comentarios aquí abajo a veces Suscríbanse Este Suscríbanse Compartan el contenido también Sí Y pues nada Los queremos mucho Los queremos ver triunfar Chao Chao Bye